Buenas tardes a todos, es martes de junio 22 y... sí El padre de su hija de 3 años Todo por la fama Ese pareció ser el objetivo de Monalisa Pérez y Pedro Ruiz, la pareja de youtubers, con su canal de youtube. Desde fuera, los videos que publicaban parecen hablar sobre problemas de una pareja joven. Ella tiene 19 años y él tiene 22. Con una hija de 3 años y otro bebé en camino, la pareja se acostumbraba a subir videos a youtube. canal llamado la Monalisa donde ya tenían 18 videos. Sin embargo, Monalisa y Pedro quisieron hacer todo lo posible para aumentar sus seguidores en youtube y lo que era una simple grabación acabó con la muerte de Pedro y en una perna de cárcel de 10 años. La pareja quiso grabar uno de los videos más impactantes hasta el momento. Supuestamente Pedro había disparado libros en otras ocasiones y explicó a su novia que la bala nunca atravesaba las páginas. Solo quisieron hacerlo para hacer un video viral y subir sus seguidores. El video trataría de que Monalisa le dispararía Pedro directamente en el pecho mientras este tenía un libro en su pecho. Monalisa puso un tweet antes de empezar esta hazaña que dice el siguiente Pedro y yo probablemente vamos a disparar en uno de los videos más peligrosos hechos hasta ahora. Pero todo salió mal. La bala disparada con una pistola Desert Eagle de calibre 50 atravesó las páginas y el pecho de Pedro. El joven murió en el acto. Su novia embarazada de 7 meses llamó a la policía y afirmó que Pedro había muerto accidentalmente. Ahora, Monalisa Pérez afronta además de una pena de cárcel de 10 años, una multa de 22 mil dólares por el asesinato en segundo grado. El pasado 26 de junio, la pareja de 19 y 22 años colocó una cámara GoPro en la parte trasera de un automóvil y una segunda en una escalera cercana. Su objetivo era grabar el experimento desde los dos ángulos. Monalisa utilizó las pistolas de calibre 50 y una de las más potentes del mercado para disparar a su marido a una distinta de 30 centímetros, supuestamente sin intención de causarle ningún daño. Cabe decir que la pareja había protagonizado una pelea el mismo día 26 de junio, pelea que ella misma narró en su canal, en el último vídeo que subiría en este. Al principio, Monalisa explica a sus seguidores una pelea que tuvo con su pareja, Pedro. Después, la pareja aparece con su hija de 3 años en la feria, donde se suben a las atracciones y parecen disfrutar de una tarde en familia. Join Sky Storm at the Fire Parte 1 Este es el título de la última publicación de Monalisa, en el que se imagina qué pasaría si llegara a los 300 mil suscriptores. Hoy el canal cuenta con 11 mil suscriptores. El vídeo del accidente que domina con la muerte accidental de Pedro Ruiz se ha convertido en una prueba oficial y las autoridades declararon que no publicarán el vídeo de ninguna forma. ¿Y tú? ¿Crees que fue un accidente? ¿O crees que fue algo más? Deja tus comentarios en el vídeo. Dime ¿Qué piensas de este fenómeno youtuber que cada día tiene más relevancia, en el que tener miles de seguidores y hacerse con un hombre a internet? Parece haberse convertido para muchos en una obsesión. Esto fue todo por hoy y chao. Suscríbete al canal y deja ya tu gran like. Suscríbete al canal y deja tu like. Suscríbete al canal y deja ya tu gran like.